Hey que tal aguiluchos bienvenidos una vez más a mi canal yo soy aguila calva fail y espero que todo se encuentre muy bien Mira por fin llegamos a la semana número 6 de Fortnite en esta temporada número 4 y ya vamos a poder desbloquear a Wolverine Lo que debemos hacer es completar los desafíos del día de hoy Nos dice derrota a Wolverine Con completar este desafío con derrotar a Wolverine vamos a conseguir su skin totalmente gratis Todos los que tienen el pase de batalla Este skin que vemos aquí sin embargo tenemos dos desafíos más que serían otras dos recompensas Este emoticón y este estandarte Para el emoticón tendremos que completar el desafío que nos dice Realiza daño con las garras de Wolverine un total de 200 de daños Y para el estandarte recupera salud con Wolverine un total de 100 de salud Así que en este video vamos a ver como completar estos tres desafíos para conseguir estas tres recompensas Así que a darle caña aguiluchos Ya está mientras vamos cayendo a la zona donde se encuentra Wolverine Yo sé que la mayoría de ustedes no está suscrito al canal Así que vayan suscribiéndose y activando la campana de notificaciones Mira a Wolverine lo vamos a conseguir en lo que es Alameda afligida o Pantano pegajoso Se la pasa entre estas dos zonas deambulando Sin embargo mi recomendación es caer en la coordenada C5 Allí donde está la pequeña cabaña que hace unas temporadas Decíamos que era la guarida de Deadpool No sé si ustedes aún lo recuerdan Si son nuevos pues caen aquí en la coordenada C5 Mi otra recomendación sería lootear mucho material Y tener varias armas para poder derrotar a Wolverine Ya que saben que este personaje está chetadísimo Y puede acabar con todos los enemigos que se enfrenten a él Así que vamos a buscar unas armas y luego lo vamos a localizar Como he dicho le está aquí en esta zona C5 Pero no suele estar siempre acá Tiene una aparición aleatoria entre Alameda afligida y Pantano pegajoso La tercera recomendación para hacer este desafío más rápido Es que nos vamos a montar sobre esta cabaña Sobre el techo de esta casa Y desde acá le vamos a disparar Ya que de esta forma él va a venir a atacarnos Pero no va a subir por lo que quedará bugueado Y vamos a poder eliminarlo de una manera muy fácil Sin tener que enfrentarlo frente a frente Ojo porque una vez que lo hayas derribado Debes terminar de eliminarlo rápidamente Porque si no revive Y cuando por fin lo hayas eliminado por completo Chazán habrás conseguido la skin de Wolverine Pero ojo porque ahora nos faltan los otros dos desafíos Para completarlo vamos a tener que agarrar su arma mítica Que nos ha drupeado Porque con esta garra de Wolverine Vamos a tener que realizar daño a varios enemigos O bueno a un enemigo Es un total de 200 de daño Así que nos cogemos el poder mítico de Wolverine Y nos vamos a buscar enemigo Una vez que lo hayas encontrado Trata de infligir la mayor cantidad de daño posible Si lo eliminas muchísimo mejor Y al completar los 200 de daños Desafío completado Si el enemigo llega a hacernos daños Y tenemos las garras de Wolverine equipadas Nos empezará a regenerar la vida Vamos a tener que regenerar un total de 100 de vida Para completar el tercer desafío Si el enemigo no logró realizarte daño Pues puedes infligírtelo tú mismo Realizando una rampa No dejamos caer Así de esta forma nos vamos a hacer daño Nos quitamos un poco de vida Y se va a comenzar a regenerar Porque tenemos equipadas las garras de Wolverine De esta forma hemos conseguido 3 recompensas En una sola partida La skin de Wolverine El emoticón Y el estandarte Espero les haya funcionado el video Para completarlo de una manera más rápida y sencilla Ahora un poquito de spam Porque me ayudaría muchísimo Que vayas a la tienda de objetos de Fortnite Y apoyes mi código de creador ÁguilacalvaFail Ya que con esto Podemos seguir realizando Trivia Aguilas En la pestaña de comunidad Y no olvides dejar un buen like al video Nos vemos en un próximo video Aquiluchos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!